de la mañana. El día de mañana tendremos temperaturas por debajo de los 0 grados, probabilidad de caída de nieve o agua nieve hacia la porción noreste en zonas montañosas principalmente y por supuesto también fuertes rachas de viento hacia el litoral del Golfo. Las condiciones que esperamos hacia la porción norte del día de hoy, mexicanos 25 grados, 23 para Tijuana, hacia Culacán esperamos 29, Mazatlán con 26, Durango 21, Chihuahua todavía muy frío, 13 grados centígrados, tan solo como temperatura máxima para Ciudad Juárez 8, Torreón 13 y Monterrey, Nuevo León tan solo alcanzará una máxima de 6 o 7 grados centígrados. Las condiciones hacia la porción media que esperamos en el transcurso de las próximas horas, Pachuca 16 grados centígrados, Toluca con 18, 19 en Ciudad de México y en Querétaro, Puebla 18, Cuernavaca 24, Acapulco agradable con 29, León 21, Morelia con 22 y hacia el occidente temperaturas un tanto más calurosas, 27, 30 grados centígrados. Las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, lluvias en Tampico con 11 grados centígrados, Matamoros con 7 hacia esta porción, es en donde se estará concentrando la lluvia en el transcurso de esta tarde, Veracruz 25, Oaxaca con 20 y hacia la península de Yucatán, temperaturas también más agradables. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, vamos con Sofía Rivera Torres con toda la información de los espectáculos.